Hola, bienvenidos a La Bodega del Asador. Soy Susana Álvarez de Subasado y hoy te voy a enseñar a hacer un exquisito costillar de jabalí al espiedo... ...con una salsa en base a cerveza negra. Vamos con la receta. Partimos con la receta y lo primero que debemos realizar es el adobo para nuestro costillar de jabalí. Para eso vamos a necesitar una licuadora o una procesadora, la que tú tengas. Y nuestro primer ingrediente va a ser salsa de soya. Además, cerveza negra. La idea es que sea una cerveza negra con carácter. Miel natural de abeja. Además, vamos a agregar mostaza. Un poco de aceite de oliva. Dos cucharadas de esta exquisita pasta de ajo de cultivo chiloé. Vamos a echar mix quefecito de fe de usal. Esto es a gusto. Un poquitito de mercenio cachetado. Y para terminar, mix especias de auca. Tenemos listo nuestro adobo que ya te enseñé cómo realizar. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestro costillar de jabalí. Para eso vamos a ocupar este cuchillo de nuestros amigos de Huña, que lo pueden encontrar en la oega de las ajo. Este es el filo que tiene el cuchillo. Este es la maravilla de costillar que tenemos acá. El jabalí es un animal que vive en un estado salvaje. Así que, por lo tanto, a esta carne debemos darle al menos tres horas de cocción en el cuchillo. Así que ahora llevamos nuestro costillar de jabalí a una fuente. Vamos hasta acá. Y ahora lo que sigue es aplicar nuestro adobo. Huele increíble a nuestro costillar de jabalí que tenemos acá en la fuente. Y ahora la fuente la llevamos a la nevera por al menos tres horas. Si tú lo puedes realizar con anticipación y dejarlo toda la noche, es lo ideal. Ahora nos vamos a tomar una cervecita para esperar estas tres horas y partir con la preparación que sigue. Pasaron las tres horas de nuestro costillar de jabalí en la nevera. Así que ahora vamos a montarlo en nuestro espiedo del asador. Que también lo puedes encontrar aquí, en la oega del asador. Partimos montando este costillar. Vamos a poner en la tabla este costillar y lo vamos a pasar y montar por nuestro espiedo del asador. Con el costillar montado en el espiedo del asador, ahora nos vamos a las brazos. Si se fijan, el carbón está muy fuerte. Aguantamos dos segundos. Así que para eso vamos a abrir un espacio al centro para que le llegue carbón al costillar solamente por los lados. La temperatura va a entrar por los lados. Lo que debemos ver es que cuando coloquemos la mano aguantemos cuatro segundos. Entonces en este caso vamos a levantar nuestra parrilla. Y contamos uno, dos, tres, cuatro. El tiempo necesario, la temperatura justa para hacer este costillar por las tres horas. Sino de las dos. ¡Sino de las cuatro. El tiempo necesario. Por la altura alltid podemosLEY ahogarán aliece por las dos. Los MARCOS другие son Pasaron las tres horas y estamos con Ansir un diente esperando este costilla rejali. Miren, lo vamos a sacar y les voy a mostrar lo bello que se ve. Miren lo maravilloso que está, un dorado jugoso, las costillas si se fijan, ya se asomaron. Lo vamos a dejar reposar cinco minutos para que los jugos se asientan. Lo vamos a sacar del espiedo y de ahí lo vamos a disfrutar. La carne reposó y listo. Ahora sacamos nuestro cuchillo, el lado de la asadora y cortamos. Jugoso. Vamos a probar esta maravilla. Miren estas costillitas jugosas de jabalí chile que la pueden encontrar el lado de la asadora. Blandita. ¿Quién dijo que la carne jabalí era dura? Maravilloso. Llegamos al final de esta receta. Espero que la hagas junto a tu amigo y tu familia. Y que nos sigas en todos nuestros canales, tanto Instagram como Facebook, del lado de la asadora. Un abrazo bien grande y que estén muy bien. Suscríbete. ¡Gracias por ver el video!